Hola amigos, mi nombre es Silvia Cortés, dirijo el Santuario Evolución y en esta ocasión estoy aquí para invitarlos al evento que vamos a tener para reunir más fondos para nuestros peques. Esta vez vamos a tener un bingo, va a ser algo muy divertido, va a realizarse en la Ciudad Blanca, que es una galería de arte en el centro de la ciudad y estamos también celebrando que ya tenemos nuestros papeles legales listos y somos una asociación civil y somos capaces ya de darles recibos cuando ustedes nos ayuden con sus donativos. Así que esperamos tenerlos en nuestro próximo evento, será el 8 de abril a las 7 de la noche, esperamos verlos allí. Muchas gracias.